es algo muy grande porque cuando se comenzó con la nueva compañía de moro jean mr y w ram que empezamos en conjunto fue el primer bolseador que se inició con la compañía era la cara de la compañía de mr donde iniciamos los shows en los micozuki y él estuvo ahí estuvo pasando por los micozuki después pasamos a la feria después pasamos a nos agarra el cobi y lo pasamos para los lugares de warehouse sin público quiere decir que pasó todas caminó por todo las cosas en venís tuvimos que ir hasta la playa hacer peleas y él pasó todos los canales y todo lo lo meritorio para poder obtener esta posibilidad que le ha llegado su oportunidad en el cual no se piensa ni desaprovechar no él es un muchacho nuevo era una pelea que faltando 36 segundos nos paran la pelea ya era el último rango cuando miramos la boleta los jueces como nosotros estábamos mirando iba ganando por cinco o seis puntos en cada en cada juez quiere decir que no había ni dificultad hubo una secuencia en el plan táctico que lo cambió el mismo al no hacer caso a la esquina y fue lo que provocó que el árbitro burgo detuviera el combate a última hora tratando 30 y pico segundos si él hubiera hecho caso ahí no hubiera pasado pero eso lo que nos dio fue más fuerza más ahínco en trabajar con el muchacho ya que es un muchacho joven de un gran corazón de una gran disciplina en el cual nos motiva a nosotros a buscar los elementos que nos falló para poder lograr que ahora él esté a un nivel muy superior a cuando no sé si es una dicha o darle gracias a dios el primer país que yo tuve la oportunidad de trabajar en mi vida en mi carrera desde el bolseo mateo fue en nicaragua donde los conozco todos conozco la desecracia trabajé con mucho lo que son hoy entrenadores allí y directivos en la relación trabajé mucho con ellos y me afino mucho con todo el problema de nicaragua era el nivel cultural de los de los poderes del público no del fanático donde sólo van a la voz cantante de la de la figura y desde el último el último que llega ya ahora mismo no hay nadie no hay un campeón mundial entonces ya nadie menciona a nadie y ahora si no hay mención ellos mencionan que está en el momento desgraciadamente ellos son así y siempre le tiran mucho a los peleadores de los mismos si sale bien es el mejor del mundo pero si sale mal es el más malo del mundo y cualquiera puede tener un buen día y cualquiera puede tener un mal día desgraciadamente así en el bolseo pero nosotros no le hacemos caso a las críticas destructivas sin embargo las críticas constructivas siempre las analizamos la llevamos a nosotros y podemos seguir avanzando que es lo que el objetivo de esta compañía por eso es que no con no sólo con ver si no con el resto del grupo que tú lo has podido apreciar esta semana de entrenamiento que ha estado con él como te dije es lo más grande para la compañía porque es un anhelo de laura de william william que ha arrastrado con melvin desde que se inició en su carrera de java mateo está haciendo con él es un anhelo que se estaba llegando nos llegó la oportunidad y como mismo tú lo dices si se corona no no vamos a desaprovechar esa oportunidad tal es un rival que ya conocemos ya tuvimos la posibilidad de pelearlo con una de la compañía una pelea bastante fuerte compleja pero ya cuando él peleó con el bolseador de nosotros el filipino gabalo gabalo un bolseador derecho de otro tipo encontramos de lo contrario nos encontramos ahora con un bolseador nicaragüense que no es típico nicaragüense es un bolseador que te maneja a las tres distancias es un bolseador que también tiene power y está preparado para todo lo que viene y a mani lo conocemos bien es un bolseador de vasta de vasta experiencia tiene un gran equipo de trabajo como el panda y carlos varte un ex bolseador de nosotros de cuba de pinar de río que es la esquina de mani los respetamos mucho y poseemos ese día lo cada cual debe dar de sí y debe ganar el mejor que se ponga en la noche pero con el mayor respeto de ambos de todos siempre nos afincamos a nuestro gallo de nicaragua que tenga la expectativa que tenga la viva que esto es un bolseadorcito que a pesar de que su última etapa de la carrera la ha hecho fuera de nicaragua la ha hecho aquí en miami en eeuu es un nicaragüense más un muchacho que lleva su bandera en su corazón que lleva a su público en su corazón y que esperen de él el día 12 agosto un nuevo campeón mundial para nicaragua